Ellos inventaron hasta una ley para fusilar. Y yo creo que ese era el final más bonito, porque era al final una muestra rápida, pero lo que le hacen al final a los presos políticos ahí no es nada raro. En septiembre de 2022, un mes antes de que Rubén tomara la valiente decisión de abandonar Cuba en la avioneta que solía usar para regar y fumigar cultivos, se publicó en la Gaceta Oficial número 43 del Código Penal, y en este documento se afirmaba que incurre en sanción de privación de libertad de 10 a 30 años, privación perpetua o muerte, quien tripule o viaje en medios navales o aeronaves por el espacio territorial marítimo o aéreo cubano sin la debida autorización o incumpliendo las disposiciones vigentes al respecto. Esta clara amenaza fue prueba más que suficiente para demostrar que Rubén corría grave peligro si intentaba regresar a la isla. A pesar de ello, decidió arriesgarlo todo y huir en busca de libertad. Su valentía es un ejemplo de determinación ante la adversidad, aún sabiendo que las represalias podrían ser indescriptibles en caso de fracasar. Bienvenidos al programa de Legal en USA. El día de hoy estaremos hablando con el piloto cubano, Rubén, que cruzó con una avioneta del gobierno cubano y llegó a los Estados Unidos sin ser visto por las autoridades. Hola Rubén, ¿cómo estás? Hola. Rubén, hazme un pequeño recuento de quién eras tú en Cuba. Era una persona normal y trabajaba en la aviación agrícola. Era capitán de Andoa en sí y yo lo que hacía era pues regar los campos de arroz, semblar arroz. ¿Cuánto tiempo de experiencia tienes tú manejando avionetas o en la aviación? Yo me gradué como con 19 años de piloto, lo que ya después vino una época en que estuvimos de copiloto, fuera de, que se inventaban unos cursos en La Habana para ir y creo que a los cuatro años después fue que empecé a volar como capitán. ¿Qué haces que diga Rubén y diga me voy a ir de Cuba y decides agarrar tu avioneta y salir volando? ¿Cuáles fueron tus pensamientos? Es que eso no fue algo de un día, es algo que poco a poco, poco a poco, y uno va pues haciéndose una idea de que realmente las cosas no están funcionando como uno quiera y debe buscarle una forma de cambiarla y entonces es poniendo los riesgos contra los beneficios hasta que la copa se rebasa y uno no necesita regarse. ¿Cómo haces tú la planeación de salir de Cuba en esa avioneta? Pues yo poco a poco yo miraba en el mapa, en el Google Maps, que lo ponía en satelital y iba buscando el aeropuerto en zonas de interés porque yo al final tenía la idea. Como hubo un caso de unos muchachos que vinieron a una bicicleta acuática y los viraron para atrás, yo como uno no tiene el conocimiento allá en Cuba, como la ley de pies secos bien mojados se había quitado, yo pensé que cualquier aeropuerto que quedaba cerca de lo que era la costa era posible que me viraran para atrás, por eso traté de escoger uno hasta lo más lejos posible del mar y donde me diera el combustible, que tuviera poco tráfico aéreo para evitar un accidente, alguna tragedia y que al final pudiera aterrizar ahí. Cuando estás montado en esa avioneta y estás viajando y dices ya estoy saliendo de Cuba, ¿cuáles fueron tus pensamientos dentro de esa avioneta? Bueno, cuando vi el agua por primera vez, que chequeo los instrumentos, la presión de combustible estaba baja, así que ahí empezó un poco lo que es el miedo. Y un barco de guardacostas que venía, que estaba lejos, pero lo logré ver. ¿Tú piensas que ese guardacostas te llegó a ver? Bueno, lo más probable es que sí ya que venía en el agua, así que venía con velocidad, pero bueno, era un avión, era un barco. Cuando ya empiezas a manejar, obviamente son 90 millas de Cuba a Miami. Cuando ya tú te estás acercando a Miami, ¿qué sentiste? Un alivio. Ya cuando vi los barcos, las lanchas y eso, bien pintadas y eso, dije ya, este es el lugar. Ya estoy llegando. Cuando ya entraste en zona de los Estados Unidos, tú obviamente estás llamando para poder aterrizar a la torre de control para poder hacer tu aterrizaje y ya aterrizas. ¿Cuál fue tu proceso desde el momento que tú pisaste el aeropuerto o donde tú llegaste a estacionar esa avioneta? Bueno, en momentos estacionales, el de la torre me pregunta que quién yo era. Yo le había pedido permiso para aterrizar por falta de combustible. Yo le digo que venía cubriendo el comunismo y lo que hace es silencio en la radio. Dice, oh, ya después me bajo del avión y aparece una persona. Le digo lo mismo y me dice, bueno, welcome to United. ¿Sabías cómo aterrizar? ¿Sabías el manejo completo? Porque obviamente eras piloto y fuiste capitán como piloto, pero estás entrando a un país que obviamente es completamente diferente a Cuba. Sí, yo sabía el aeropuerto al que iba a ir y escogí una altura que no era ni muy alta ni muy baja. Muy alta me iba a tropezar con tráfico local. Y tampoco podía andar muy bajo como cuando hice la travesía porque no iba a poder ver para adelante. Escogí unos 10, 15 metros de altura que ahí no iban a ver aviones volando. Y en el aeropuerto me puse en lo que viene siendo la zona del tramo básico y ahí hice una espera para ver si venía algún tráfico o aterrizar o despegar. Y efectivamente venía uno, esperé a que él aterrizara y fue que le pedí, que le dije a la torre que me ayudara a aterrizar, que no tenía combustible. ¿Cuánto tiempo te tomó desde que tú saliste de Cuba a llegar al aeropuerto de los Estados Unidos? Creo que entre 3 horas, 3 horas 30, no lo recuerdo bien, pero por ahí andas 3 horas. El problema fue que yo no vine directo. Yo tuve que salir de la costa, la costa subcompleto porque estaba trabajando en la agricultura y me tomaron a llegar a la costa. Y después seguí con el resto para Bahama y después de Bahama fue que vine para acá. Tú saliste de Cuba y básicamente tuviste que dar una vuelta para que me imagino no te vieran. No tanto que no me vieran, sino que no me buscaran porque cuando ya se dieran cuenta de eso me iban a estar buscando en zonas probables, que era por Zahua y esa zona. Y ellos tienen los helicópteros que sí me podían coger. La única forma ellos tenían de eso era si me veían. Entonces yo lo que hice fue cambiar la ruta. Cuando tú ya estás entrando cerca del aeropuerto aquí en los Estados Unidos, ¿cómo sabías tú comunicarte con la torre? Porque eso lleva un radio, ¿correcto? ¿Tiene una frecuencia diferente o es la misma frecuencia que tienen para todos los pilotos? ¿Cómo haces tú la conexión? Eso tú buscas el nombre que yo tenía del aeropuerto y pones ese nombre en internet y te sale la frecuencia de ese aeropuerto. Pero el papel que yo cogí tenía como tres, cuatro frecuencias y las tuve que ir probando de una en una hasta que alguien me prestara. ¿Qué te dijeron cuando ellos contestaron? Bueno, yo les estaba hablando en mi inglés de Duolingo, pero al final ya cuando vi que alguien me contestó. Bueno, pero gracias al Duolingo pudiste conectar con la torre y pudiste aterrizar ese avión. Eso es lo más importante. Así que lograste llegar y estás aquí, gracias a Dios. Cuando ya te agarra la policía y empieza el proceso, te detienen en Chrome y te detuvieron, te dejaron ahí adentro, no tenías absolutamente nada que te decían. Cuando ya el abogado te contacta, el abogado Soto y el abogado Juan Rosa, ¿qué te dicen ellos? Que empezaban lo que era un caso de asilo y que había que esperar. ¿Ellos te explicaron el tiempo que tenías que esperar para el proceso del asilo? No me acuerdo. Yo lo que sé es que cada vez que iba con la cita con el juez me ponía como un mes de corte a corte. De corte a corte. ¿Cuánto tiempo duraste detenido? Cuatro meses. ¿Cuatro meses? Y después de que te dan la decisión de que el caso te dicen fue aprobado, ¿qué sentiste cuando viste que ya ibas a poder salir y que no te iban a devolver a Cuba? Una alegría que no me lo creía. No, claro. Eso es tremenda alegría porque dice voy a salir por fin, no me regresan a Cuba porque obviamente si a ti te regresan a Cuba, ¿cuál era el peligro que tú enfrentabas si a ti te regresaban a Cuba? Bueno, ellos inventaron hasta una ley para fusilar. Y yo creo que ese era el final más bonito porque era al final una muestra rápida, pero lo que le hacen al final a los presos políticos ahí no es nada agradable. Me imagino el miedo tuyo, que tenías esa incertidumbre, que no sabías si te iban a regresar a Cuba o ibas a poder salir. Ok, cuando tú estás dentro del centro de detención, obviamente tú no tienes ningún tipo de comunicación. ¿Cómo tú te enteraste de las represarias que Cuba tendría para ti si tú regresabas? Bueno, ahí había televisor y ponían las noticias y prácticamente yo veía eso todos los días, no tenía más nada que hacer. Y aparte de eso el abogado Juan Rosa también me llevó un papel con las leyes que habían puesto. ¿Qué hace Rubén dentro de los Estados Unidos? Trabajar. Como todo el mundo. Trabajar como todo el mundo. Eso es lo más importante. ¿Y no deseas volver a ser un piloto? ¿No deseas volver otra vez a hacer lo que tú eras antes? Volar aviones. ¿Aquí en los Estados Unidos? La verdad es que eso es muy difícil y realmente tengo mis metas más bien para cosas realistas. Y ahora lo que más me gustaría viene siendo algún día la residencia, que es lo que me queda ahora cerca, después la ciudadanía. Ya después con la ciudadanía sí se me abren muchas más puertas. Sí, eso sí es verdad. Bueno, fue un placer haberte tenido el día de hoy. Que nos hayas contado un poquito de tu historia y hayas regresado otra vez un poquito al pasado de todo lo que tú pasaste. Que hoy en día pues te está yendo bien y estás saliendo adelante. Y que bueno, espero que sigas así. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.